La editorial Fondo de Cultura Económica y la Embajada en Guatemala montaron una exposición con motivo de la conmemoración del centenario de la promulgación de la Constitución Política de México. La titular de la sede diplomática mexicana, Mabel Gómez Oliver, y el gerente general del Fondo de Cultura Económica para Centroamérica y el Caribe, César Medina, inauguraron la muestra en una velada en el edificio de la editorial en la ciudad de Guatemala. La exhibición se basa en una colección de 13 reproducciones de documentos fundamentales de la historia de México y una serie de libros sobre el contexto histórico, político, jurídico, social y cultural de la Constitución Mexicana de 1917. Con información e imágenes de Pablo Palomo, corresponsal en Guatemala, Notimex.